Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, nos encontramos en la presidencia municipal del municipio de Acaxingo de Hidalgo. Nos da muchísimo gusto dirigirnos a todos ustedes y más porque gracias al esfuerzo que hemos realizado en Acaxingo Milenario en conjunto con el Club de Fotografía Acaxingo, pudimos realizar esta exposición histórica y fotográfica con motivo de las festividades patronales del municipio de Acaxingo. Tenemos una vasta colección de fotografías, de paisajes, no solamente de nuestro municipio, sino también de la ciudad de Puebla y del Valle de Cerdán, con nuestro amigo Charly López, nuestro amigo Alejandro Jiménez, que fueron los que han aportado esta hermosa colección. Así mismo, el barrio de Tetela nos prestó unas imágenes, unos cuadros del siglo XVI y XVII de la época colonial que podemos tener en esta exposición, también unas esculturas del siglo XVI y XVII, pues algo que pudimos lograr con el motivo de darle a conocer a nuestra gente y a nuestros visitantes las raíces, la historia de nuestro pueblo, la riqueza histórica de esta hermosa ciudad, que pues poco a poco vamos dando ese paso para que la gente conozca su pasado. Y pues aquí estoy con Charly, que repito, es uno de los partícipes de esta gran exposición fotográfica, y debo decirlo, esta es la primera exposición cultural en este patio cívico de la presidencia municipal, algo que también pues nos llena de mucho gusto, porque eso significa que estamos trabajando por la cultura de nuestro municipio. Por supuesto, a mi amigo Alejandro Jiménez, que está atrás en la cámara, que está con nosotros, él también es parte de este gran proyecto, de este gran trabajo, alguien que también nos ha apoyado por mucho tiempo y que hoy pudimos consolidar este buen proyecto en pos de la cultura de nuestro municipio. Así estaremos aquí hasta el día domingo, precisamente para que la gente, los visitantes puedan conocer la historia del pueblo, a través de estas fotografías, que repito, a lo mejor no conocemos los lugares, yo al menos yo no conozco el valle de Ciudad Cerdán, pero te das una idea de la belleza natural que podemos encontrar en nuestro estado, gracias a las fotografías, por ejemplo, de Charly o de Alejandro, que nos dan la oportunidad de conocer estos hermosos paisajes por medio de la cámara, por medio de sus fotografías. Así que, ojalá les guste, así empezamos esta tecnología, vamos a caminar, empezamos de este lado. Claro que sí, polo. Vénganse. Nosotros recibimos a los visitantes dándoles la bienvenida con dos imágenes, dos cuadros del siglo XVI y XVII. Estos cuadros estaban o están custodiados por el barrio de Tetela. Debo destacar este punto porque el barrio de Tetela de las Flores fue el primer barrio de nuestro pueblo de Acaxingo, ya que fue fundado en 1524. Incluso su iglesia está construido sobre una pirámide. Afortunadamente, el comité del barrio de Tetela nos prestó estas dos imágenes del siglo XVI y XVII que dan la bienvenida a la exposición. Después continuamos. Y ya empezamos. Pues ahora vamos a continuar con nuestro recorrido aquí en el patio de la Presidencia Municipal en esta primera exposición histórica y fotográfica. Y ya empezamos ahora sí con las imágenes de nuestro amigo Charlie López que está aquí con nosotros. Él nos va a hablar un poquito de su trabajo que ya de aquí en adelante es el recorrido que vamos a seguir hasta la esquina donde ya les explicaré un poquito de la historia de esta imagen. Mi querido amigo Charlie. Buenas tardes a todos ustedes. Quedan invitados a la exposición que se lleva a cabo acá en los patios de la Presidencia Municipal. Esta fotografía la saqué hace aproximadamente unos 13 años en la cual esta era una barranca. actualmente la pavimentaron, la pavimentaron lo malo que tiraron muchos árboles de los cuales ese árbol que aparece en ese extremo trataron de tumbarlo, de que les diéramos permiso de que lo quitaran lo cual nos opusimos porque estaba en propiedad privada de la cual no permitimos que se tirara. y muchos de esos árboles los tiraron a reserva de que según iban a sembrar árboles lo cual hasta la fecha nunca ha pasado de que reforesten. Creo que eso es lo importante y que hay que destacar que para eso también nos sirve la fotografía porque podemos conocer cómo se vieron nuestros lugares, nuestros sitios mucho tiempo atrás, ¿no? por ejemplo, han pasado 13 años, a lo mejor no es mucho tiempo pero cómo ha cambiado este paisaje en ese lapso de tiempo continuamos con el recorrido, otra vez con una foto de nuestro amigo Charlie López y podemos ver el pico de Orizaba. Ajá, exactamente, y al lado derecho está la Sierra Negra en la cual está, en la parte alta está el telescopio milimétrico que apenas se alcanza a observar aquí la parábola del telescopio milimétrico esta fotografía también tiene, esa tiene un poquito menos tiempo aproximadamente tendrá como unos 10 años si los tiene la cual, el poblado ese se llama San Juan Arcoso Joreago el que podemos ver de ese lado Ajá, este camino pasaba abajo del acueducto que es un acueducto de la época virreinal construido por franciscanos, ¿no? Ahorita les llegaré a mostrar el acueducto ese parece que, aquí está, mira aquí se encuentra este aquí se encuentra, aquí está la parábola del telescopio milimétrico de cual les comentaba aquí está el acueducto el acueducto, lo cual el camino antes pasaba acá pero en una festividad de la población esta pasó un tráiler con instrumentos musicales del baile que iba a haber y como estaba muy bajo se atoró el tráiler acá tuvieron que escarbar por el mismo peso del tráiler y este, se atoró aquí el tráiler y tuvieron que escarbar para poder pasar lo cual el camino después lo desviaron y pasa la carretera por acá de lo cual tengo también fotos de este de este puente de este acueducto virreinal en el cual este pues ya tiene muchos años también que la llegué a sacar con cámaras análogas y que eran de arroyo, tenía uno que mandar ahora sí que sacar varias fotos pues yo al menos era de sacar varias fotos para dentro de ellas sacar el as de que era uno la mejor foto y así se establece este es el acueducto lo cual también pues quedan invitados para que el que lleve gusto de poder ir a apreciar todos esos paisajes que nos rodean pues son bienvenidos perfecto y aparte lo que estábamos adicionando las historias que también cuentan estas fotografías a lo mejor cuando tenemos fotos familiares y las volvemos a ver volvemos a recordar esos momentos y como lo dice Charlie estas vivencias, estas anécdotas que una fotografía nos puede pues volver a hacer recordar continuamos con el recorrido en esta exposición histórica y fotográfica aquí en la presidencia repito como parte de las festividades patronales del municipio por parte de la feria y ya, ya nos encontramos ahora sí con el primer cuadro de nuestro amigo Alejandro Jiménez tenemos ya una foto de la parroquia de San Juan Evangelista y pues para contarles un poquito de la historia de esta parroquia que es de estilo barroco fue construida en el año de 1609 la parte donde están las torres y la parte donde se ve la cúpula que por cierto es una cúpula muy hermosa una cúpula que por cierto los mismos franceses describieron como majestuosa, como muy preciosa fue construida en 1719 o sea, muchos creerán que a lo mejor estuvo junto la parroquia con la capilla pero no es cierto una parte fue construida en 1609 y la capilla de la Virgen de los Dolores en 1719 vamos a este lado y nos encontramos con la primera foto antigua la más antigua, bueno de las tres más antiguas que tenemos esta es un grabado a lápiz que hicieron las tropas francesas en el año de 1862 cuando en su camino antes de llegar a Puebla para la famosa batalla del 5 de mayo pasaron revista ¿qué es pasar revista? les pasaron lista a las tropas francesas en la plaza principal del municipio aún podemos ver que se ve el ex convento franciscano y se ven las tropas francesas en este parque principal y ahora estamos vamos a mirar otro monumento histórico de nuestro municipio un monumento único único en nuestro estado y en el país son los portales de Acaccingo con 47 arcos hay una lucha hay una disputa entre los de Cholula los de San Pedro Cholula y los de Acaccingo de ver cuáles son los más grandes de América Latina pero no importa no entremos en detalles para nosotros los de Acaccingo siempre serán los más grandes y los más bonitos de América Latina y también nuestro amigo Charlie López fue el encargado de esta fotografía Charles cuéntanos un poquito de esta foto bueno esta foto la sacamos junto con el amigo Alejandro y su hermana salimos a hacer unas tomas fotográficas en la cual fue una tarde noche lluviosa en la cual estaba corriendo el agua y yo llegué que ahora sí que pues todos ahora sí que salimos a sacar fotos pero la cosa está que pues hay momentos en los cuales uno aprecia yo llegué corriendo y a ras de piso saqué la foto esta porque no pues como se se hincaba uno o algo para tomar la foto como no tengo una cámara en la cual tenga una una pantalla en la cual pueda observar lo que estoy tomando yo llegué nada más pues ahora sí que la enfoqué hacia calculando lo que iba yo lo que en mi mente estaba tratando de sacar lo cual me salió esta fotografía y podemos ver el efecto como lo particular de esta fotografía el efecto que hace de reflejo exactamente es un espejo propiamente yo aproveché ahora sí el espejo del agua reflejando ahora sí que el portal y abajo aquí abajito de la fotografía de los portales podemos encontrar otra foto más de nuestro amigo Alejandro Jiménez y esta foto en particular me gusta mucho porque si ustedes pueden ver se ve un pequeño arquito como una pequeña ventanilla y ustedes se preguntarán bueno de dónde se tomó esta fotografía pues esta foto se tomó en uno de los torriones de el ex convento franciscano de San Juan Evangelista está a un costado de la parroquia de San Juan del mismo nombre y como dato interesante del convento franciscano este se fundó en 1558 por Fray Juan de Rivas y alberga en su interior la primera pila bautismal labrada en la nueva España y podemos ver realmente la bonita postal que podemos obtener desde las alturas del ex convento hacia la parroquia de San Juan Evangelista continuamos en este estamos primero con dos fotos de nuestro amigo Alejandro Jiménez el centro de la ciudad aquí curioso porque uno de los que sale sale un amigo mío en esa foto pero vean el instante que se queda plasmado en la cámara el momento en el que está el balón están los niños jugando y eso es también el reflejo de lo que representa nuestro municipio la alegría de los jóvenes la alegría de los niños y ese paisaje que también con ese efecto de espejo podemos obtener una gran toma y más a más aún el simbolismo que tiene de ver a los chavos jugando en el centro divirtiéndose algo que pues esperemos siempre siempre prosiga y de este lado pues abajo tenemos de igual manera la torre la torre que queda del ex convento franciscano una vista muy bonita donde de fondo podemos notar que se encuentra el pico de Orizaba y ya el sol me parece que es el amanecer es el amanecer ahí y exactamente donde está este huequito del campanario del ex convento franciscano vámonos de este lado ya vamos a la segunda parte de esta exposición y tenemos estas fotografías la primera es una foto de la feria de Acaccingo todo esto es el parque de Acaccingo es una foto panorámica donde podemos notar varios monumentos importantes de nuestro municipio en primer lugar podemos ver una parte de lo que antiguamente era la biblioteca municipal que hoy es la presidencia o la sede del ayuntamiento el ex convento franciscano la capilla de la soledad y la parroquia de San Juan Evangelista en el centro la plaza o el zócalo de nombre Ignacio Romero Vargas personaje ilustre importante para la historia de Puebla e importante para la historia de la nación y esta foto ahí si le voy a pedir a mi amigo Alejandro Jiménez que me diga este hermoso paisaje de donde es supongo que es también de aquí de nuestro municipio buenas tardes buenas tardes pues si este no inclusive esa foto la tomamos en la loma del pico de Orizaba a pie de pico de Orizaba no se no recuerdo que pueblo es el que sigue después de la chichuca Charlie subiendo ya hacia el pico de Orizaba no recuerdo el nombre el nombre del pueblo que sigue pero fue desde ahí un atardecer en una tarde que fuimos a dar una vuelta a tomar fotografías nos gusta mucho ir ahí a esa zona por lo tranquilo bueno hasta ahorita no nos ha pasado nada pero siempre vamos con las medidas pertinentes y si es desde ahí un atardecer hermoso que nos tocó uno de esos atardeceres que nos han tocado son maravillosos regresamos con las tomas y ahora esta es muy importante porque es una toma de nuestro amigo Charlie de la preciosa y magnífica catedral de la ciudad de Puebla una catedral hermosa donde cuenta la leyenda que la campana María que se encuentra de este lado de la torre pesaba muchísimo toneladas era imposible subirla y en una noche sin que los trabajadores y los veladores se dieran cuenta la subieron los propios ángeles por eso a Puebla se le conoce como la ciudad de los ángeles una preciosa foto que podemos ver en la noche del Zócalo de Puebla pues esta toma yo la resulta que fui a un evento de unos 15 años de una sobrina estaba en unas cuantas calles la festividad se llevó a cabo en un hotel en lo cual pues yo viendo que estaba medio lluvioso y eso me dio por salir a tomar hacer algunas tomas pues casi era de madrugada porque eran como entre las 12 y media a 3 de la mañana y salí con la cámara y la saqué sin flash con luz natural y este logré varias tomas de las cuales esta me gustó bastante y este y pues la ahora sí que la la imprimí y este y la trabajé así fue como quedó esta toma ya tiene también algunos años este y pues todo les comento que todas estas fotos pues a través también de mi amigo Alejandro y yo pues todas estas fotos las hemos hecho por ahora sí con dinero propio de de uno porque no nunca hemos tenido creo yo apoyo de nadie y pues nos nos gusta mucho nuestro trabajo lo cual lo hacemos con gusto y lo damos a conocer de esa manera excelente y que bonitas fotos la verdad que bonitas postales estamos teniendo y ya estamos ahora en la tercera y última parte de nuestra exposición fotográfica histórica un gusto que hayan estado con nosotros en esta tarde de conocer estas maravillas fotográficas que la gente ha podido conocer en esta oportunidad ya estamos en la última parte en esta podemos observar a simple vista de mi lado izquierdo tenemos una escultura del siglo XVI y XVII todo parece indicar que era un acólito que se encuentra o que se encontraba puesta en el barrio de Tetela repito recordando que Tetela es el primer barrio de la ciudad y de mi lado derecho tenemos una imagen también tallada en madera bañada en yeso y después pintada de la Santísima Virgen María también una pieza histórica de más de 300 350 años de historia y que afortunadamente el comité de este barrio nos prestó podemos continuar viendo las fotografías tenemos fotos también de nuestro amigo Charlie aquí tenemos una foto de una maqueta que se encuentra es una maqueta de bronce que se encuentra en el Zócalo de la ciudad de Puebla es el primer cuadro de la ciudad esta originalmente se encontraba en la plancha del Zócalo y posteriormente la trasladaron hacia el Palacio Municipal aquí es una foto muy parecida a la que vimos hace rato de nuestro amigo Alejandro Jiménez igual tomada desde una de las ventanillas del ex convento franciscano y el hecho de tener este marco que nos da el ex convento nos da una muy bonita toma hacia lo que es la parroquia y la capilla de la soledad de nuestro amigo Charlie de este lado sobre todo lo que a mí me gusta de estas fotografías son los paisajes los volcanes el pico de Orizaba y los campos que nos regala el valle de Ciudad Cerdán recordando que nuestro amigo Charlie es de allá de Ciudad Cerdán y por qué no también los portales custodiados por el pico de Orizaba la montaña más grande de México de este lado volvemos a una toma de nuestro amigo Alejandro Jiménez la parroquia de San Juan repito vamos a adicionar un dato curioso para esta fotografía las dos torres por dato no fueron construidas en el mismo tiempo el reloj que podemos ver en medio se encontraba en la torre derecha ahí se encontraba el reloj y esa fue la primera torre construida posteriormente y se puede decir que cuando se construyó la capilla de la Virgen de los Dolores se construyó la torre de la izquierda son datos a lo mejor sencillos pero significativos si ustedes vienen a Caxingo y se ponen enfrente de la parroquia de San Juan van a poder encontrar este detalle y pues para cerrar esta exposición histórica y fotográfica tenemos yo creo que la joya de los cuadros que estamos exhibiendo esta tarde es San José del siglo XVII donde afortunadamente se puede conservar todavía la pintura es visible que es San José el que está retratado y el marco de esta pintura es de madera bañada en lámina de oro como antiguamente se hacía y debajo de esta gran pintura tenemos una foto de 1930 así era el zócalo de Acaxijo un zócalo arbolado un zócalo muy bonito inclusive había árboles de jacarandas que pues con el paso del tiempo con la urbanización con el desarrollo de las ciudades se retiraron y hoy tenemos el zócalo que conocemos así que amigas y amigos aquí con mi amigo Charly que fue parte fundamental de este gran trabajo de mi amigo Alejandro Jiménez que créanme es un trabajo digno de reconocer es un gran esfuerzo por parte de ellos y que nos permiten nos dan la oportunidad de poder transmitirle a todas y todos ustedes sus grandes obras gracias a ellos estamos conociendo un poquito más de la historia de Acaxigo y de la historia de nuestra región así que a nombre de Acaxigo Milenario un pueblo que enamora su servidor pueblo Mendoza Cortés les agradece y a felicitar y a conocer nuestra historia en nuestro pueblo en nuestro estado y de la región Tomás cuando ya pues bueno hoy me encuentro ya en esta última parte con los dos verdaderos importantes de esta exposición aquellas dos personas que hicieron posible este trabajo uno es el vínculo nada más pero los que realmente aportan todo el material y todo el esfuerzo son ellos son mi amigo Charly López y mi amigo Alejandro Jiménez quienes hicieron posible todo esto Charly nos quiere regalar unas palabras pues estoy ahora sí completamente agradecido con todo todo el público en general que venga que asista que admire nuestros paisajes que nos rodean y pues quedan cordialmente invitados para que vengan a presenciar y observar pues el trabajo que hemos logrado aquí con el amigo Polo que nos hicieron que hubo la pues dijera uno la atención de por así de invitarnos a participar lo cual lo hacemos y lo hicimos con mucho gusto y pues aquí estamos les invito a que asistan y vengan a presenciar esta exposición va a permanecer hasta el día domingo si a lo mejor nos comentan que a lo mejor en esta parte va a haber una casilla electoral en lo cual pues si pues a ver si la transportamos a otro lugar o no sé pero pero pues quedan cordialmente invitados vengan asistan a presenciar las fotografías y las pues todo lo que se está exhibiendo gracias pues si pues nada nada más que agradecer honor a quien honor merece gracias Polo por este tomarte el tiempo porque para esto se lleva mucho tiempo de la organización los permisos y luego el ver ese con trabas trabas que tuviste que pasar para que llegáramos a esto hace meses nos invitaste bueno a mí en lo personal que vamos a hacer para la feria y mira este se llega a la feria no tan rápido que es el el tiempo y gracias por tener ese interés Polo de mantener la cultura de avivar ese ese entusiasmo no que desgraciadamente se ha venido perdiendo no de los jóvenes no de que haya una cultura no porque pues a fin de cuentas es lo que va a sacar adelante a nuestra nación un pueblo sin cultura sin música sin arte tiende a perecer muere espiritualmente sin el arte el ser humano muere entonces es una parte fundamental y muy importante que que debemos de desarrollar si y que bueno que lo estás motivando no gracias por invitarnos esta exposición es ahora si como decía mi amigo charlie ahora si bajo nuestros bolsillos y gracias no no nos queda otra más que agradecer invitar que sigan sumando por parte del club de fotógrafos de acá de Acatzingo pues invitamos a todos los jóvenes que se quieran unir a fotógrafos a quien sea esta invitación es abierta para que igual nos siga nutriendo a todos si podemos enseñar a alguien lo bonito que es esto de la fotografía y le interesa pues adelante hace años cuando conocí a charlie teníamos mucho interés y inquietud llega la pandemia y como que nos ponemos más las pilas porque teníamos los planes salir tomar fotos del pico salir a a muchas partes pero algo nos detenía llega la pandemia y empezamos nuevamente retomar ese al amigo charlie yo llevo años conociéndolo mi papá era él y mi papá eran amigos él y mi tío fernando eran amigos entonces hay un vínculo entre colegas familiares que gracias a dios pues sigue sigue ese vínculo y pues le agradezco aquí a charlie que pues nos vamos nos vamos este adaptando no hay diferencias de edades y eso pues no importa no aquí lo que más importa es que se adapta a uno no hasta ciertas locuras no que hemos hecho de irnos a lugares muy 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 lejanos y muy inhóspitos no fuimos fuimos a cascantla que es una hacienda muy muy inhóspita no porque han llegado a tirar gente ahí muerta y anduvimos ahí en esa en esa hacienda no cuando nos dimos cuenta de la magnitud de lo que es una locura no pero pues ahí estamos no ahí estamos hemos llegado a lugares que si son muy muy inhóspitos también muy asolados muy lejos y pues gracias a mi amigo charly que me enseña no me enseña esos lugares que yo prácticamente no nunca conocía y gracias nuevamente los seguimos invitando nos siguen por las redes vamos a estar aquí con el amigo polo haciendo nuevas colaboraciones y espero que les guste nuestro trabajo si pues repito el agradecimiento yo creo que es para ellos porque ellos son los que ponen todo el material uno es el gestor uno es el que quiere pero realmente ellos son la mente maestra de todo este gran trabajo y sin su apoyo créeme que a Caxingo Milenario ni todo el trabajo que hemos hecho no podría ser posible gente como ellos es la que necesitamos para que puedan cambiar las cosas y para que demos a conocer lo importante de nuestro municipio quiero agradecer a mi tío Rubén Silva que también nos ha estado acompañando en estos días aquí está que me ha estado acompañando en estos días pues para estar con nosotros también conoce mucho de historia de él aprendí muchísimo de historia de nuestro pueblo en bastantes ocasiones le quiero agradecer su tiempo quiero agradecer también a Jorge Gómez el Toluco que fue también es parte de mi equipo que también nos apoyó con las tres fotografías históricas de nuestro municipio gracias también al barrio de Tetela que nos prestó estas obras también inigualables de un valor histórico incalculable y también agradecer a las autoridades municipales por el préstamo de este recinto del patio municipal para que esperemos también nos empiecen a prestar estos espacios públicos porque bien lo decía Alejandro la cultura el arte es la esencia del ser humano y si la perdemos el ser humano como humano se muere así que gracias a ellos gracias a todos enhorabuena y ojalá conozcan se animen a conocer la historia de Acaccingo la historia de nuestra región a nombre de Acaccingo Milenario muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde Estudio Fotográfico Los Portales